Diputados de diferentes fracciones legislativas reaccionaron a la reciente decisión de Estados Unidos de excluir a El Salvador de la Cumbre Democrática a celebrarse el próximo 9 y 10 de diciembre. En realidad ha sido un duro golpe para el país el que no haya sido invitado el mandatario precisamente por los retrocesos que hemos tenido en el respeto a la democracia, a los derechos humanos y al Estado Constitucional de Derechos que ha sido pisoteado por las últimas decisiones que ha tomado el Presidente de la República. Yo estoy segura que si en El Salvador no se hubiese destituido a la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo o al Fiscal General o no se hubiera mandado a todos los jueces mayores de 60 años a jubilar por decreto, por ejemplo, estaríamos invitados a este tipo de espacios. Seríamos vistos todavía como un país democrático. De acuerdo con el diputado René Portillo Cuadra, el mensaje que se envía a la comunidad internacional es que el país no está viviendo en democracia, lo cual afecta el clima de negocios e inversión. El diputado de Ghana, Romeo Auerbach, también dio su opinión sobre el tema. Hay que ver si a la fiesta que no lo están invitando nos estamos perdiendo de algo. Probablemente no es una fiesta muy interesante y nosotros tenemos nuestras propias cosas que estamos haciendo, como esto que tenemos, que fue el fin de semana de este festival reunión del PIT. Y ahora nos sentimos mal si el presidente de Estados Unidos no nos invita a una reunión. No creo que eso es lo que nos termine dando al final más ingresos o más oportunidades al país porque no nos hayan tomado en cuenta para algo que no sé si de ahí va a salir algo importante. Con relación al tema de la Bitcoin Week, que fue lanzada este lunes por la embajadora Milena Mayorga e inversionistas del criptoactivo, el diputado de Arena también dio su postura. Es un mal mensaje en el momento en el que se está negociando con el Fondo Monetario porque el Fondo Monetario ya fijó posición y dijo que el Bitcoin es un retroceso financiero y económico para el país. Entonces no entiendo cómo el gobierno insiste en un tema que le hace daño a la negociación con el Fondo Monetario. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.